Bienvenidos una vez más al lugar donde trabajamos diariamente para traerte las mejores noticias sobre lo que sucede en Venezuela y el mundo. Aquí, en Hechos Internacionales. Cosas raras no dejan de suceder en tierra venezolana. Y aunque pueda parecer un espanto lo que le contaremos el día de hoy, la cosa es más grave de lo que nos imaginábamos, porque ya no solo se trata de la presencia de fuerzas militares dentro de las empresas básicas, sino que en los últimos días los trabajadores han recibido talleres teóricos y prácticos de adiestramiento militar, mientras la reactivación de la producción queda en segundo plano. Si pensabas que solo el coronavirus podía mutar, pues espera escuchar cómo han mutado las prácticas del régimen. Espera que enseguida te contaremos todos los detalles, pero antes de comenzar, recuerda que puedes compartir esta información con tus familiares y amigos. La recuperación del Parque Industrial de Guayana, paralizada casi en su totalidad, queda en un segundo plano cuando las factorías las convierten en centros de adiestramiento militar. Las imágenes de este hecho se pueden ver en el video difundido por el presidente de Bausilun en su cuenta de Twitter, arroba Ernesto PCV, donde se observa a un grupo de trabajadores con armamento militar, lo que generó inmediatamente reacciones de rechazo. El hecho no es nuevo, lleva tiempo en las empresas básicas haciéndose talleres teórico-prácticos de lo que han denominado Método Táctico de Resistencia Revolucionaria, MTRR, que no es más que un adiestramiento militar. El argumento es que serán los trabajadores, los defensores y resguardadores de las industrias un trabajo de seguridad que no les compete. Miembros de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana, ITG, se pronunciaron en rechazo a la conformación de milicias dentro de las empresas y que se disponga de armas para ser usadas por civiles, los mismos trabajadores que reciben salarios paupérrimos y sin el cumplimiento de sus beneficios contractuales. Vemos con tristeza que llaman a los trabajadores a formar parte de las milicias y lo más triste de todo es que los dotan de armamentos para que haya un entrenamiento. Mientras tanto, los trabajadores están obteniendo salarios pírricos que no les alcanzan para comer tres días. ¿Cómo es eso que están armando a los trabajadores, gastando tanto dinero para dotarlos y no se tiene para pagar salarios dignos? Por estos hechos, el dirigente sindical en Alcasa, Miguel Ecar, envió un mensaje al presidente de Bousilun, Ernesto Rivero, quien aparece en el video difundido en redes donde trabajadores con armamento en mano corean consignas. Quiero decirle al presidente de Bousilun que usted está cometiendo un concurso de delito al hacer esto con los trabajadores de esa empresa, para supuestamente enfrentar cualquier invasión que ocurra en Venezuela. Cuando usted entrega un arma de fuego, un fusil a un trabajador, ya pierde la condición de trabajador y se convierte en un paramilitar más de los que hay en la zona al sur del estado de Bolívar, denunció Ecar. Aseguró que lo que ocurra en Bousilun y otras compañías como Ferro Minera lo denunciarán ante organismos internacionales. En vez de darles ese fusil e invertir esa cantidad de dinero en fusiles, deberían invertirlo en mejores condiciones salariales para los trabajadores, cuestionó el dirigente de Alcasa. Por su parte, Degray Marichal, es miembro del Sindicato de Trabajadores de Ferro Minera, Sintra Ferro Minera, señaló que desde el 2015 se ha ido implementando la creación de cuarteles militares dentro de las empresas por integrantes del Movimiento XXI y la Federación Bolivariana de Trabajadores, FBT, adectos al régimen. Para Marichal es esta práctica de convertir a trabajadores en milicianos es con el objetivo de hostigar a los adversarios del régimen de Nicolás Maduro y coarcar la libertad sindical. Los entrenamientos militares y la incorporación de trabajadores en la milicia bolivariana responden a una clara visión militarista y para muestra la recién aprobada de manera ilegítima reforma de la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que incorpora a la milicia como un quinto componente de la institución militar. Desde el 29 de enero se realizan en las empresas cursos del Sistema Misilístico Antiaéreo Portátil IGLAS-S y EU-23. En el caso de Bousilum, fue en las instalaciones del fuerte Guaraguaro, en Guri. José Ramón Rivero, viceministro para el Sistema Integrado de Inspección Laboral y de la Seguridad Social, dijo en Twitter que se trata de una formación político-militar de los cuerpos combatientes de las empresas básicas rumbo a la conformación de la primera área de defensa integral y obrera del país y agregó que serían 13.000 trabajadores dotados con equipos para proteger a la patria bolivariana. Trabajadores también han tenido que participar en desfiles cívico-militares como el que hicieron el 4 de febrero, cuando se cumplió un año más de la intentona golpista del expresidente Hugo Chávez contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, no todos participaron en ese acto. Un empleado de Alcaza con más de 30 años de servicio dijo que solo participaron los del Movimiento 21 y quienes forman parte del plan de contingencia aplicado desde el apagón nacional. Como trabajador activo en planta no me dejan entrar desde que hicieron esa lista. Yo no asistí al desfile porque no soy del Movimiento 21. Es el grupito de ellos los que van a esos actos y el adiestramiento militar. Tengo compañeros que tampoco han ido a la empresa porque les bloquearon la entrada, dijo. Quienes forman parte de ese plan de contingencia reciben beneficios adicionales de los que no goza el resto de la nómina, como bonos y cajas de comida. Parte de estas acciones representan una clara violación a los derechos humanos, por eso algunos ciudadanos venezolanos relataron este miércoles en Bogotá a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las violaciones de los derechos humanos de las que fueron víctimas en su país y por las cuales tuvieron que huir a otras naciones, principalmente a Colombia. La misión encabezada por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Rosemena de Troytiño, llegó a Bogotá un día después de que la aerolínea Copa no les permitiera embarcar en Panamá con destino a Caracas, para lo que sería su primera visita en 17 años a Venezuela y este jueves se trasladarían a Cúcuta, principal paso fronterizo de Colombia con ese país. En Bogotá, la comitiva integrada, además de aerosemena por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, y el comisionado Francisco Eguguirén Praeli, se reunió con víctimas, periodistas y organizaciones sociales, así como con exdiputados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y miembros de la Fiscalía Venezolana en el exilio. Entre las denuncias que recibieron a puerta cerrada está la de que 129 diputados fueron objetos de maltratos y amenazas, arrestos arbitrarios e incumplimiento de las garantías procesales durante investigaciones, entre otras. Otro testimonio escuchado fue el de Valesca Pérez, viuda del capitán de la Armada Venezolana Rafael Acosta Arevalo, quien fue detenido por la contrainteligencia militar venezolana el 21 de junio de 2019 y sucumbió en la cárcel días después. Pérez, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció ante la misión la desaparición y maltrato de su esposo, cuya muerte fue confirmada el pasado 29 de junio por Nicolás Maduro y provocó la condena de distintos países. El régimen de Nicolás Maduro había denunciado tres días antes el desmonte de un plan de golpe de Estado en su contra, supuestamente planificado durante 14 meses, y acusó al presidente colombiano Iván Duque de ser promotor de estas acciones. El 27 de junio, el fiscal oficialista de Venezuela, Tarepza, anunció la apertura de una investigación del Ministerio Público contra 14 civiles y militares, entre ellos a Costa Arevalo, por su presunta vinculación con ese plan. Los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hablaron con dos periodistas del portal Armando.info que denunciaron las amenazas y censura de las que han sido objeto tras realizar una investigación sobre una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela. Los reporteros que están exiliados en Colombia, como decenas de colegas suyos, también advirtieron que son víctimas de hostigamiento judicial. La misión también escuchó el abogado de la familia del concejal, Fernando Albán, quien murió cuando estaba bajo custodia del Estado y que, según la versión oficial, se suicidó. El letrado denunció serias irregularidades en el proceso de investigación de este caso. Albán falleció el 8 de octubre del año pasado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, donde se encontraba detenido tras haber sido acusado de participar en un fallido ataque con drones contra Nicolás Maduro. En las audiencias estuvieron además organizaciones sociales que manifestaron su preocupación por la crisis migratoria, la situación de las mujeres embarazadas y el riesgo al que se enfrentan los venezolanos de ser víctimas de trata de personas. Por su parte, el Comisionado para los Derechos Humanos, Humberto Prado, aseveró este miércoles que la actividad de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a Venezuela no se detendrá y continuará con audiencias y una visita in loco a la frontera colombo-venezolana. Y en otro tweet, Prado sostuvo, por otra parte, que nos preocupan las proyecciones efectuadas por Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones para Refugiados Venezolanos, que para el 2020 el número de venezolanos que han abandonado el país, Hacienda 6.4 millones, que exige de parte de los estados receptores esfuerzo, coordinación y seriedad. La continuación de esta crisis da a entender que no es un fenómeno temporal. Y con estas informaciones nos despedimos por el día de hoy. Recuerda, comenta abajo en la casilla y déjanos allí todas las opiniones y temas que quieras tratar. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.